Hola Resulta que hace media hora que han sacado un nuevo trailer De esta maravillosa serie y lo voy a analizar Aquí aparece Meñique hablando Y esta señora caminando hacia delante No es importante En las puertas del muro abriéndose Me cago en tu puta madre antivirus Titobran y Titamira entrando Jon Snow más allá del muro Desembarco del rey Guardias ahí Cersei Daenerys tocando la mesa en la que Titobran y se tiró a Titamira Desembarco Secundario Eso no tiene pinta de ser desembarco de Daenerys Bueno Meñique y el otro tonto andando Por cierto que calidad de mierda es esto Esta cueva tiene pinta de ser muy importante El venado coronado con el corazón de fuego Lo palazón cuando Stannis Se unió a Benisandre Los dragones volando Y Aquí esto No sé qué es El gnomo La importante Fueguito La cueva esta que también tiene pinta de ser importante Vamos a entrar El norte El perrete En nieve Por lo que está con Jon nieve ahí fuera supongo Dothraki con lanzas atacando a Lannister Esto es interesante Porque aquí hay alguien saltando Y puede que se hallara Soldados Lannister Con Bran ahí ¡Bron! Sí Cargando Cuervos Que está siendo controlado por Bran Si podéis ver Y aquí hay alguien Una figura interesante ¿Quién será? ¿El cuervo de tres ojos? ¿Otra vez? Está aquí en su maravillosa sillita De ruedas ¿Qué cojones, tío? Puto chico Tullido Maldito tullido Bueno, veis Los cuervos estaban siendo controlados Sobre el ejército Nos ha visto Real, ¿no? Real noche Breakdown Darian Encendiendo su espada mojada En fuego valyrio Barcos Greyjoy Yendo a desembarco el rey Estos no son los barcos de la flota de Yara Estos son los barcos de la flota de Euron Posiblemente Ambulados Que han entrado De una forma sigilosa Y están abriendo las puertas para el asalto Tito Jamie En mitad del campo de batalla Con todo destruido Con fuego Porque es un dragón Una explosión en un barco Dozorraki además El amigo Tormund luchando Posiblemente esta sea la escena en la que la palme Pobre Tormund Ataque Viendo como que hay una bola de fuego Posiblemente Esa bola de fuego De los Greyjoy Pero los Greyjoy malos De Euron La escena de los zombichuelos Atacando Este es por cierto El amigo Beric Dondarrion Encendiendo su espada O sea que se han encontrado el perro y Beric Bueno todos Todo ese grupo De la tierra de los ríos Están con Jonnieve Para defender los reinos de los hombres Básicamente porque sirven todos al mismo dios A Rolo Bueno Esto es haciendo su No Y aquí esto es muy interesante Porque ¿Quién es este? Es el perro Enzana de luz Como Esto por cierto es español Este es el perro Si este es el perro Y si se enfrenta a la montaña Tenemos que la click game boble Está confirmada Caminante blanco Jon Snow Jinetes atravesando fuego La llegada de alguien importante Euron Greyjoy Con esa cara de puto loco El dragón con la nes arriba Ahí Cuando el nube cae Cuando el viento Corre ya en nieve Corre El lino Morre Pero el pack Seguirá Y ya está Todas las temporadas Solo en HBO España Toma mi like Y eso es todo el análisis De lo que yo creo Que está sucediendo Sobre todo esta escena Tengo necesidad Por saber Quien es ese señor Mayor ¿Es el espectro En el Stark? No Mis pajas mentales Y cuantos hay aquí Porque son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, once Y no posiblemente huyendo Con alguien ahí metido With a pack of eyes